Buenas tardes, Antonio Joaquín Sánchez, el responsable de Medio Ambiente de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Antonio Joaquín, ¿qué significa el medioambiente en una federación deportiva de montañismo? Bueno, antes de nada, pues dar las gracias por la invitación, por participar en estos encuentros que van a darse en sustitución del campamento CERME. Un poco en relación a la pregunta que me acabas de hacer, que es el medioambiente en una federación española de deporte de montaña y escalada. Es una pregunta que no es fácil de responder, como tú comprenderás. Más o menos los objetivos que se centran en lo que es el área de medioambiente de la FEDME está principalmente enfocado en coordinar las diferentes federaciones autonómicas. Buscar lugares de encuentro, experiencias que se han puesto en práctica y retroalimentarnos los unos con respecto a los otros. Esa sería una de las principales facetas que tiene lo que es el área de medioambiente. Pero por otro lado tiene un aspecto principal, que es de alguna manera ser un referente en temas ambientales dentro de la actividad deportiva del montañismo. Y eso también requiere muchas veces entender puentes con gestores medioambientales y también proponer dinámicas de trabajo y documentos que sirvan de referente, tanto para uno como para otro. Y bueno, en esta etapa ahora que se inicia, pues la verdad que es bastante apasionante, porque veníamos trayendo una forma de pensar que es muy enfocado en lo que era desde el punto de vista de las federaciones y también, pues bueno, a través de los seminarios, el Consejo de Asesor Científico de las Montañas. Pero ha llegado el momento en que, bueno, hay que dar un paso más adelante en el concepto de sostenibilidad, que si quieres, pues bueno, más adelante podemos entrar un poco a debate, ¿no? Y tú, Antonio Joaquín, ¿cómo te iniciaste en esto? ¿Cómo entraste en este mundo del montañismo y del medioambiente? Sí. Pues bueno, pues como centra, ¿no? Desde un club de montaña. Yo soy de la provincia de Cádiz, de Algeciras. Teníamos aquí, por aquellos entonces, el Club Alpino Al-Jadra. Al-Jadra es Algeciras, en árabe. Y bueno, yo llevaba el área de senderismo y hacía falta, pues, un representante en la Junta Rastora del Parque Natural de los Arcos Locales. Pues bueno, los compañeros decidieron que, por proximidad al espacio natural, pues bueno, pues, junto con la Federación Andaluza y la Delegación de Cádiz, y que, pues, que se me nombrara como representante para defender colectivos en el espacio natural. Y bueno, y ahí fueron mis inicios. Yo, la verdad, yo no tenía muchos conocimientos en materia medioambiental. Lo que pasa es que el hecho de estar en un órgano de participación ciudadana, de estas características, pues, te requiere también un compromiso, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Entonces, no te queda más remedio que poco a poco ir formándote en múltiples facetas. Entonces, ya no solamente lo que te puede aportar desde el club, ¿no?, o desde los compañeros, ¿no?, desde la perspectiva ambiental, sino que se amplía muchísimo más lo que es el panorama, ¿no?, en ese sentido. Pues, si te pareciera complicada la primera pregunta respecto a cómo te iniciaste, está claro que tu compromiso con un espacio natural protegido, con la defensa de las montañas, del acceso, de una regulación más o menos racional, me llevaría a preguntarte que cómo ves tú, antes de entrar más en la lina, cómo ves tú la evolución del montañismo y del medioambiente, quizá en los últimos 20 años, ¿no?, porque han pasado muchas cosas y han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchísimas cosas y te quedas bastante asombrado, ¿no?, de cómo poco a poco esto éramos un deporte muy minoritario y la evolución de las licencias federativas hablan por sí solas y yo me acuerdo cuando la Federación Andaluza, allá por el año 2005, se hablaban de 3.000 licencias y ahora, pues bueno, pues ahora, pues no sé si está alrededor de las 25.000 licencias, ¿no? Habla muchísimo de la evolución por sí sola, de lo que es el montañismo, eso nada más con datos constatados a nivel de licencias federativas, pero luego hay que tener en cuenta de que hay un amplio sector de la sociedad que no está para nada está federado. Esto también es un signo de, sin duda, de la evolución de esta sociedad dentro del estado de bienestar. Es cuando más posibilidades tiene el ciudadano de practicar deporte cuando tiene ya cubiertas ciertas necesidades. Por lo tanto, se dan dos circunstancias. Por un lado, se va incorporando muchísimo más gente a lo que es los espacios naturales. Éramos unos bichos raros, andando por el monte, escalando, se nos cachaba de loco, un deporte minoritario. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, nosotros dimos, allá por los años 90, a finales de los 90 dimos nosotros una charla, aquí teníamos una semana de la montaña, aquí en la Gisela, y nos trajimos a Román Portilla. Le hicimos una pregunta sobre cómo veía la evolución del montañismo. Y me acuerdo perfectamente su respuesta. Dice, esto es imparable. Esto ya no hay quien lo pare. Y la verdad que su respuesta se cumplió en su totalidad. Y entonces, pues bueno, consecuencias que ha traído esto. Esto ha traído tanto repercusiones, tanto positivas como negativas. Yo creo, yo estoy de partidario, de que todo aquello que no se conoce, no se conserva. Y nosotros los montañeros en ese aspecto, pues somos un tipo de turismo, de calidad, vamos a llamarlo así. Somos un visitante de calidad. Porque transmitimos y conservamos los valores de Mentón. También tiene sus consecuencias, indudablemente, y lo acabamos de ver, de finales de los años 90, que empezaban las primeras regulaciones a nivel, en los espacios naturales protegidos, que empezábamos nosotros los montañeros a decir, pero se le va a poner puertas al campo, ¿no? Era la famosa frase. Empezaba el que yo no puedo escalar aquí, el que si yo tengo que acceder a una zona determinada, de un sitio protegido, necesito una autorización, que yo ya no puedo acampar. Ya todos esos temas, que en un principio emanaban de la propia conservación del espacio, también nos tocaban muy directamente. Y ahora nos encontramos, como poco a poco un texto de la sociedad se va incorporando, se va incorporando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ha traído muchas veces por temas del efecto de Catlón, la sensibilidad a tener materiales de montaña en exposición, muy a mano. Las redes sociales. Las redes sociales. Yo me acuerdo antes que yo, por ejemplo, para escribir el material mío de montaña, yo lo tenía que mandar a pedir a Madrid o a Huesca, ¿no? A Barra B, ¿no? Que yo, y comprábamos mediante catálogo, ¿no? O sea, hoy en día, pues, eso está, pues, bueno, está muy en mano. Entonces, son muchos componentes que se unen, ¿no? A todo esto. Y bueno, y el efecto ya, el que más llamativo hemos tenido en estos últimos tiempos, es el efecto COVID, ¿no? Cuando ya se nos cierran los bares, y cuando ya los lugares de ocio ya no tenemos a dónde ir, ya el último sitio donde podemos encontrar algún refugio es en los espacios naturales, ¿no? Allí se supone que hay distancia, que estamos al aire libre, que encima hacemos deporte porque hemos estado confinados, y ahora, pues, tenemos encima un reencuentro con la naturaleza. Pues, bueno, eso se ha creado un efecto tremendo, ¿no? Hemos pasado de no haber apenas presencia en los espacios naturales a problemas de masificación. Y todavía podemos andar más y podríamos hablar más sobre cómo se presenta el panorama en este siglo XXI, pero si quieres lo dejamos un poquito más adelante. Bueno, yo precisamente te iba a preguntar por eso, espacios naturales, y dentro de los espacios naturales tenemos los espacios naturales protegidos, donde hay una legislación, una reglamentación, una regulación, en algunos casos también prohibiciones. Y, bueno, pues, estamos hablando, lógicamente, de montañismo, deportes al aire libre, estamos hablando de uso público, y nosotros tenemos una herramienta que hemos elaborado en la FEDME desde hace muchos años y que creo que nos vas a contar, que son los seminarios de espacios naturales protegidos y deportes de montaña. ¿Qué me puedes contar de esta herramienta, que yo creo que ha dado unos buenos frutos? Pues, a ver, a mí me llama mucho la atención, yo he estado presente, excepto en el primer seminario que no asistí, ya he estado presente en todos los seminarios, y de alguna manera, si la gente que esté interesada puede ver un poco cómo ha ido también evolucionando el montañismo y los problemas que había que abordar en ese instante. Entonces, primero, antes de nada, había que establecer unos lazos de comunicación con los gestores ambientales. La desconfianza era mutua. Y, por otro lado, dentro de los gestores ambientales, prevalecía una mentalidad de conservacionismo total. Y, en cambio, lo que era el concepto de participación ciudadana, ese todavía no estaba muy, muy, era muy incipiente. Los seminarios de espacios naturales protegidos y deportes de montaña, de alguna manera, facilitó el que los montañeros y gestores ambientales nos sentáramos y habláramos de aspectos muy concretos relacionados entre deporte y protección del medio ambiente. El compaginar ambos aspectos, buscar el equilibrio, no es una tarea fácil y muchas veces es complicada. La dinámica que siempre se ha llevado en estos seminarios es a través de un borrador de texto y que se debate previamente a través de aportaciones de los asistentes y luego en el momento de producirse el seminario. Aquello que no se está de acuerdo en algún texto, pues se elimina. Y de ello da como resultado que es un texto de consenso, un texto de acuerdo entre todas las partes. Pero, perdona, ¿quién asiste a estos seminarios? Pues, mira, estos seminarios principalmente asisten las federaciones de montaña a través del área de medio ambiente, presidentes en muchos casos o en algunos casos que ha podido también darse temas muy específicos, por ejemplo, carreras por montaña, barranquismo, escalada, pues bueno, gente que también venía de sus respectivas federaciones. Y del otro lado, pues teníamos los gestores medioambientales. Teníamos, pues, directores de parques nacionales, directores de parques naturales, técnicos de medio ambiente, forestales, alguna vez ha contado incluso con la participación de la Guardia Civil y, bueno, y otros agentes sociales en un momento dado que pudieran estar interesados en la participación de un tema muy concreto. O sea que, de alguna manera, el documento podemos decir de que es un documento que ha contado la participación y con la visión de muchísima gente. Y el consenso. Y el consenso es lo importante. Una vez que... Y lo que sí quisiera yo fijar algunos conceptos. Una vez que ese documento queda finalmente redactado, es un documento de referencia. Los gestores medioambientales muchas veces no tienen ello, no lo saben todo. Y aunque intentan tener mayor conocimiento del espacio y creer que sus decisiones son las más acertadas, siempre, siempre tienen que contar con la opinión de los usuarios del espacio, ¿no? O de la población del espacio. En ese sentido, estos seminarios, de alguna manera, orientan a la hora de regular lo que es la actividad del montañismo. No olvidemos que, en definitiva, muchos de estos documentos lo que emanan son recomendaciones sobre prácticas deportivas, comportamientos determinados o cómo debe de gestionarse algún aspecto muy concreto. O sea, que para los lectores le vienen muy bien. Y a los montañas... Para quien nos esté viendo, Antonio Joaquín, ¿cuáles han sido algunos de los temas principales que se han tratado en estos seminarios? Para que la gente pueda incluso descargarse los documentos, ¿no?, desde la página web de la FEDME. Mira, la pregunta es súper interesante porque muchas veces no tenemos herramientas para defender nuestras posturas. Curiosamente, hoy día nos podemos encontrar en situaciones como esas. Y estos documentos lo que hacen es dotarnos de argumentación. Pero mira, temas que se hayan tratado. Mira, yo me recuerdo, el primero que yo asistí fue el de terminología de montañas. Ese, para mí, era cosas tan básicas como decir que es el senderismo, que es un sendero señalizado, pero que es la escalada clásica, que es la escalada deportiva. ¿Por qué este seminario fue tan crucial? Si ya tenemos nosotros, hay que tener en cuenta de que las competencias en materia de medio ambiente las tienen asumidas las comunidades autónomas. Entonces, imaginaros, los que nos estáis escuchando, de que cada comunidad autónoma tuviera, a la hora de ordenar el espacio natural y a la hora del apartado de decir, pues no se puede practicar la escalada clásica en tal sitio. O bivackear. O bivackear la escalada clásica. Cada comunidad lo podría entender a su manera y a su forma, y muy libre. Este documento lo que vino a establecer es un consenso. Es decir, oye, vamos a hablar cuando nos sentemos y hablemos de bivackear, que todos sepamos de lo que estamos hablando. Entonces, ese documento, por ejemplo, fue súper interesante. Luego, con posterioridad, han venido otros documentos muy concretos para tratar la problemática de la escalada. Estamos hablando ya a mediados del año, por ejemplo, del año 2000. Y entonces, pues la escalada de las regulaciones empezaron a ser muy fuertes en aquella época. Y también, pues bueno, fue un documento orientador que sirvió para establecer regulaciones dinámicas. Y yo, por ejemplo, había experiencia, por ejemplo, en el Parque Natural de la Subbética, a donde por primera vez se establece un foro de debate, además contando con todas las garantías de participación por ambas partes, y además también con científicos que aportaban su opinión. Pero todo eso vino porque ese seminario, por ejemplo, se celebró en Granada. Vinieron muchos gestores ambientales, vieron cuál era la filosofía, cuál era el sentimiento de esos seminarios, y se pusieron en práctica. Por lo tanto, fue una experiencia bastante positiva. Con posterioridad han venido otros seminarios que también han tenido una repercusión enorme. Por ejemplo, vamos a hablar de Barranquín, pero después otro que ha tenido mucha repercusión fue el específico que se trató sobre carreras por montaña. A partir de ahí, en ese documento que se elaboró, se comentaba que había que sacar una guía de buenas prácticas ambientales de carreras por montaña. Pues bueno, pues esos frutos, eso dio que gestores ambientales de la Federación Española, de común acuerdo con Europar, elaboraran una guía de buenas prácticas ambientales. Que eso, pues bueno, de alguna manera, pues avala nuestro compromiso por el medio ambiente. Nosotros no dejamos de insistir de que es nuestro terreno de juego. Y si es nuestro terreno de juego, lo debemos de conservar y tenemos que hacerla con la máxima garantía en su práctica. Por lo tanto, y como eso han salido otros seminarios de seguridad, o sea, que hay muchísima documentación, yo a los que nos están escuchando, les aconsejo de que, bueno, que se echen una visita a nuestra página de la FEDME, visiten el área de acceso y naturaleza, ahora se todavía se conserva la anterior web, pero dentro de poco se cambiará. Y allí puede consultar no solamente de los seminarios, se puede consultar bastante documentación, también con referente al Comité de Asesor Científico de las Montañas y otros temas. Y, Andrés Joaquín, pensando en el futuro, ¿qué proyecto, qué objetivos te planteas para esta nueva etapa de la FEDME? Bueno, a ver, también hay mucho trabajo por delante. Una de las cosas que, de los grandes retos que tiene ahora el montañismo, hemos llegado a alcanzar cotas de conocimiento del espacio a nivel de normativa, ambiental, del propio espacio. y, bueno, sabemos por dónde la historia de un camino, o incluso podemos saber de geología, podemos saber de topografía de muchos conceptos. Pero hay un tema que está pendiente, y yo creo que hay que meterle mano, que es el concepto de sostenibilidad. Y ya no solamente se trata de respetar lo que son el entorno o cumplir con la normativa, ya hay que tener un compromiso más con el medio ambiente. En ese sentido, nosotros, las prácticas deportivas, por ejemplo, hay que hacerlas más sostenibles. Nosotros, es decir, el principio básico de la sostenibilidad, uno de los principios básicos, que es seguir la regla de las tres R, de recicla, reduce, reutiliza, eso tiene que ser un mantra ya para cada montañero, para cada club de montaña, ya eso debe imperar dentro de lo que es la filosofía ambiental de cada club y de cada montañero. Es decir, si yo, por poner un ejemplo, si yo puedo programar las actividades y puedo optimizar lo que es el transporte de una forma colectiva, pues yo tendré a tomar ese camino. Pero si yo, por ejemplo, en una competición, en una prueba deportiva, yo puedo reducir el plástico de alguna manera, pues también será otra iniciativa. O lo mismo, reutilizar algún sistema de balizaje que se venga empleando en esa competición. Por lo tanto, no solamente, he dicho ahí tres ejemplos, pero que hay mucho tema por delante. La cuestión de los refugios es otro tema que también preocupa mucho lo que es el área de medio ambiente. Tenemos que hacer unos refugios acorde con este siglo XXI y tener unas prácticas más sostenibles. Hay refugios que ya han tomado la iniciativa, y, por ejemplo, el refugio de Collado Hermoso, iniciativas que verdaderamente son dignas de mencionar, con una segregación de residuos enormes. Luego, los desechos orgánicos, los delitos humanos, se han minimizado lo que es el procesamiento, o sea, lo que es el empleo de aguas se ha minimizado al máximo. Podríamos decir, en términos generales, que ese refugio es sostenible en un 80%. Por lo tanto, ahí ese es el camino. Ese es uno de los caminos de esa visión, no hay que perderla. Pero también nosotros tenemos que decir mucho como montañeros. Nosotros tenemos que, somos consumidores de marca, nosotros somos, de alguna manera, tenemos que exigir a estas empresas que, bueno, que nos abastecen material deportivo, de prendas, que tengan también un compromiso a nivel medioambiente. Es decir, yo cuando me compro una ropa técnica, que a mí me garantice, de alguna manera, que esos materiales ya vienen, que el ciclo de vida que tiene no parte ya de una extensión de recursos naturales, sino que ya parte de un proceso ya de reciclado, por ejemplo. Ya empieza a ser más sostenible. O que parte de su política social corporativa tiene destinada una parte a medioambiente, con lo cual compensa las emisiones de CO2. Hay que empezar a exigir eso. Pero también los propios montañeros dentro de su club hay que exigir también su compromiso, que haya una área específica de medioambiente, que lance recomendaciones a sus federaciones también. O sea, que esto es una labor que se hace un poco entre todos. El compromiso en materia medioambiental es de todo. Y cada uno tiene que ir aportando su pequeño granito de arena. Está claro que somos los que estamos al frente de las federaciones, tenemos que tirar del carro y tenemos que ser los referentes. Pero es un compromiso de todo montañero. No podemos... No, desde luego, se nos acaba el tiempo y me quedo un poco con esa... Yo diría que es como una asignatura pendiente, la de trabajar por la responsabilidad, por la sostenibilidad. Y con todo esto que has apuntado tú al inicio de la conversación, del tema de la llegada más o menos masiva de gente no siempre adecuadamente formada o educada en unos usos, bueno, en un respeto, en una sostenibilidad en el medio natural, en las montañas, ante esta gran frecuentación que se nos está viniendo encima, ¿querrías hacer algún tipo de epílogo, de reflexión final? Porque yo creo que en este momento esa gran demanda es la que nos está llevando a un embudo que puede ser muy peligroso o también para nosotros, muy respetuosos o que tengamos ya muchos años de intentar gestionar la conservación y los usos razonables del medio. La verdad que es una reflexión bastante interesante. Como ya hemos visto al principio, hemos visto la evolución que ha venido trayendo, una evolución natural. A esto hay que añadirle la gente que se encuentra con los espacios naturales a raíz del COVID. Yo, mi idea, o lo que yo tiendo a pensar es que casi un porcentaje, un 90% volverá otra vez a los bares, a los lugares de recreo. Por tanto, estamos agradecidos que se haya abierto los bares. Vamos a ver ese aspecto positivo también. Pero queda bastante claro de que hay un sector de la sociedad que se va a quedar. Pero también se va a quedar una serie de medidas que se han visto obligados los gestores de medio ambiente a implantarlo con el tema de la masificación. En este sentido, ¿qué podemos hacer los montañeros que ya en un momento dado tenemos cierta tradición en este tema? Pues complicado muchas veces, pero desde luego si observamos algún comportamiento en naturaleza, que bueno, pues es cuestión de valorar, ¿no? Si se puede actuar o no se puede actuar. Pero también, pues bueno, si podemos ver algo en el suelo, alguna basura o algo, pues indudablemente es un gesto que tenemos que hacer ya y asumir que si esa basura está ahí, es nuestra. No la hayamos tirado, no nos corresponda, pero es nuestra. Eso es una acción que hay que asimilarla. Y luego, si vemos alguna acción de algún ciudadano, si en la medida de lo posible se le puede recomendar amablemente, pues bueno, y a través sobre todo de nuestro ejemplo, yo creo que es muy importante la cultura que lleva implícita a los clubes de montaña y el propio montañero de respeto hacia el medio natural. Eso va en nuestro ADN. Esa es la gran diferencia entre el montañero tradicional frente al visitante ocasional. Y yo creo que eso hay que hacerlo valer muchísimo. y eso es un tema que tarde o temprano pues bueno, vamos a tener lo que sacar y decir, no se nos puede comparar frente al usuario ocasional. Y bueno, habrá que ponerlo harto de la mesa cuestiones como la barrera del esfuerzo en un momento dado. Y porque cuando hay, bueno, ya sabemos que a dónde llega el coche llegan las personas y la verdad que estamos ante un panorama muy complicado. El cambio global y el cambio climático va a marcar en gran medida la práctica deportiva en los próximos años. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Por lo tanto, tenemos que ser proactivos. De ahí mi llamada otra vez a la cuestión del tema de la sostenibilidad. y luego si tenemos que renunciar a algo pues deberemos de renunciar. Pero también tenemos que tener mayor conocimiento del impacto que nosotros podemos generar en los espacios. También el mayor conocimiento también nos va a facilitar una mayor capacidad negociadora con los gestores medioambientales. O sea, que se nos abre un panorama muy enigmático pero que le tendremos que hacer frente y no nos va a dejar indiferente apasionante pero que bueno son los grandes retos que tenemos no solamente el montañismo la propia humanidad. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y con esta reflexión con este deseo tan tan grande tan hermoso tan utópico pero tan necesario pues yo creo que vamos a a zanjar esta agradable conversación sobre las montañas la conservación y la sostenibilidad. Bueno, pues gracias Antonio y Joaquín por habernos dedicado este ratito y bueno hasta la próxima nos vamos a ver en el próximo seminario sin ninguna duda. Ninguna duda. Muchas gracias por el ofrecimiento de esta entrevista a ti Fernando porque me he sentido muy a gusto con la entrevista porque también eres amigo y bueno y cercano y estos temas pues nos resultan muy normales de debatir y todo esto. Lo dicho que nos vemos en las montañas y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!